Muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un producto mayormente para mujeres aunque bueno, se le pueden dar otras utilidades que no todo el mundo aprovecha En principio, esto viene como un secador de uñas, para uñas de gel o bueno, para uñas pintadas incluso con esmalte Bueno, os voy a enseñar primero la cajita esta que viene con lo que es el alimentador de corriente que va pues a 24 voltios, 1,5 amperios Bueno, sacamos el alimentador y sacamos lo que es el secador de uñas Quiero que es, bueno, de forma sencillito, no es muy voluminoso, bastante compacto Según veo, sí, que buena calidad, no sé si veréis los leds que lleva dentro Y bueno, voy a apagar la luz para que ahora cuando lo encienda lo podáis ver mejor Eso es, ya tenemos luz apagada y bueno, pues vamos a conectarlo Pues una vez conectado a la corriente lo que deberemos de hacer es enchufar aquí detrás Bueno, y deciros que tiene el botón de encendido y apagado, aquí pone un medio Y luego diferentes botones, 5 segundos, 30 segundos, 60 segundos Es el temporizador Imagino que hay que darle para que dure la luz Bueno, le damos al encendido y como veis ya se encienden los leds Que son así como de color medio morado Y bueno, pues aquí para que se sequen las uñas habría que meterlo Decir que se nota el calorcillo ahora mismo Y otra cosa, decir que esta luz también sirve para secar determinadas resinas Y compuestos, pues como el que llevan las uñas estas de gel Así que si hacéis modelismo o pintáis miniaturas o demás También sirve para secar algún tipo de pinturas Bueno, pues en principio si nosotros le damos aquí al de 5 segundos Veis que se ilumina la lucecita en 5 segundos E imagino, veis, que es lo que dura ¿Vale? Ah, mirad, tiene un sensor que si yo meto la mano Directamente se activa Genial Pues nada, deciros que funciona perfectamente Que está muy bien Los materiales se ven muy buenos, se ven compactos Y que si os interesa y queréis adquirir uno como este Os dejo un enlace en la descripción del vídeo Para que podáis, aunque sea, ver el producto Y bueno, si os convence y es lo que estáis buscando, adquirirlo Como siempre digo, espero que os haya servido el vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo